Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2, para el cual la regla es que terminen en cifra par. Aquí arriba no termina en par, ¿verdad? Entonces ya no. Ahora, ¿se podrán entre 3? Para saber si es que se pueden o no, es el truco sumar las cifras. Por ejemplo acá, 4 más 5, 9. Como 9 sí se puede entre 3, este número también. Igualito el de abajo y vamos a ver que sí. Sería 45 entre 3, divides y queda 15. Debajo 48 entre 3, 16, ¿verdad? Ya no se puede entre 3 el 16, ¿verdad? Es más, este 16 entre el único número de abajo que lo puedes dividir es entre este 2, solo entre él. Pero justo el de arriba no se puede entre ese número, por eso ahí termina. Respuesta, 15 dieciséis avos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!